Los efectivos de tránsito en la terminal de buses de Cochabamba a la madrugada de este martes asestaron al conductor de la flota Bolívar, Alfredo Morales, acusado de conducción peligrosa. Él fue denunciado a través de un video en las redes sociales donde se ve como rebasa un cisterna en la vía Protani y estuvo a punto de colisionar con un camión Volvo que venía en sentido contrario. En la madrugada del día de hoy, a horas 3.30 de la madrugada aproximadamente, el conductor ha sido arrestado en la puerta de la terminal de buses después de un viaje de la paz a Cochabamba trasladó a las dependencias policiales. Señaló que el conductor será puesto en manos de la Fiscalía de Ciprecipe donde se procesará el delito de conducción peligrosa. Él será llevado hasta la Fiscalía de Ciprecipe donde será procesado por delito de conducción peligrosa puesto que ha puesto en riesgo la vida de pasajeros que ocupaban este bus a realizar este tipo de manioblos. Por su parte, el conductor negó que habría actuado de forma irresponsable. Solo el camión le he pasado y otro apareció. Era tranquilo, ni el pasajero no se ha asustado, nada, todo estaba tranquilo, estábamos en hora normal, tampoco estábamos corriendo, solo estábamos en 30, 35 kilómetros por hora.